Bueno, esta polémica que se ha generado por el alquiler y la intención de compra del local para la Secretaría de Protección Ciudadana, ¿tuvieron alguna novedad desde la última vez que nos encontramos respecto de este tema? Sí, una respuesta que nos envió al pedido de informes el Secretario de Protección Ciudadana, en realidad muy técnica, con muchos números, que bueno, después la vamos a aclarar porque el 29 va a subir al Consejo Deliberante a charlar con nosotros y aclararnos algunas cuestiones. Por primera vez en 8 meses de gestión. Que tendría que hacerlo cada 3. Que tendría que hacerlo cada 3. Por primera vez en 8 meses va a subir a dar explicaciones al Consejo Deliberante. Que es el miércoles que viene. Miércoles. El 29. Exactamente. Bueno, bienvenido sea, ahí vamos a... Por eso de números no les voy a hablar porque todavía no los tenemos, no los tiene el Secretario, bueno, no los tenemos nosotros, pero sí, sí, lo esperamos, realmente lo esperamos. De todos modos, ¿cuál es tu postura, Nilda, frente al alquiler, por ejemplo, del local de la calle Pinto, con un gasto de hasta ahora por lo menos 300.000 pesos? 360.000 pesos. Eso es lo que va, digamos, de alquiler. Es lo que va, sí, de febrero, que se paga marzo, mes adelantado, a la fecha. En realidad, nosotros planteamos nuestra postura, la oposición en su totalidad, que queremos que se resida ese contrato cuanto antes, porque no podemos seguir pagando alquileres y tirando dinero, dinero que son del pueblo de Tandil, ¿no? Es lo que la gente aporta con sus impuestos, 360.000 pesos. Ustedes, imagínense cuántas cosas se podrían haber hecho, por ejemplo, en desarrollo social, con 360.000 pesos, con la necesidad imperiosa que hay hoy en día. Nosotros estamos dispuestos a acompañar... Son fondos afectados, digamos, de protección ciudadana, pero también podría tener otros destinos que hoy mucho lo estamos necesitando. Seguro, segurísimo, no tengo ninguna duda de eso, no tengo absolutamente ninguna duda. Tampoco estoy de acuerdo con la compra del edificio, primero porque me parece que se hablan de 750.000 dólares como si hablaran de 75 pesos, más o menos, ¿no? Sin cotización oficial, no tenemos cotización oficial. Como siempre, los expedientes que nos elevan al Consejo Deliberante, plagado de irregularidades. En fojas 4 hablas de que tiene que haber una tasación oficial. Y resulta que luego, en fojas 29 o 30, le pide autorización al Consejo Deliberante para alquilar algo que comprometa ejercicios futuros, para alquilar algo que ya están alquilando. Y para comprar algo en dólares, que no se puede comprar, además, y mucho menos sin tasación oficial. Y, como siempre, endeudándonos en dólares. El Consejo Deliberante no puede autorizar en moneda extranjera absolutamente nada. De hecho, está observado por el Tribunal de Cuentas. ¿Y qué va a pasar con este contrato por el tema de la fibra óptica, que sí está en dólares? Bueno, también eso nos dará alguna explicación y alguna respuesta cuando venga el día 29. Ustedes imaginen que cuando se firmó ese contrato, el dólar creo que estaba a 15 pesos o 14 pesos, hoy está a 30 y algo. Dentro de 5 años, cuando se termine de pagar eso, sumas siderales debemos estar pagando en este momento. Cuando se termine de pagar eso, se concluye eso. No sé qué va a pasar con la fibra óptica, no sé qué va a pasar con eso. Porque, evidentemente, de acuerdo a lo que tengo entendido, quiero aclarar que no estaba. Yo en ese momento, cuando se firmó eso, lo que tengo visto y lo que tengo escuchado es por los demás concejales. Bueno, que caducaría ese contrato y no sabemos qué va a pasar. ¿No hay que rescindirlo al contrato? Porque se sabe también el dinero que va a llevar a rescindir el contrato. Pienso en los dos, tanto el de fibra óptica como también el del edificio de Pinto, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, el edificio de Pinto te diría que es más fácil rescindirlo ahora, más allá de lo que haya que abonar, y no estar pagando un alquiler por algo que no se está usando. Sí, igual que es fácil que a veces se usa la plata que no es de uno, ¿no? Porque a uno lo que le cuesta, lo piensan en alquiler de un inmueble para uno, ¿no? Lo que cuesta rescindir, lo que cuesta pagar para no estar viviendo en el lugar. O sea, es raro que con plata que no sale del bolsillo de las personas que toman las decisiones, ¿no? Se gasten 360 mil pesos y después se rescinda con un monto que va a ser importante también. Sí, seguro que va a ser importante. Pero lo que yo digo es que, bueno, es muy fácil, como vos decís, porque realmente no lo tenés que ganar, no tenés que hacer el esfuerzo, no tenés que ponerle nada a esto, no tenés que ponerle el hombro. Pero cuando vos tenés que pagar el alquiler de tu departamento, de tu casa, tenés que hacer un esfuerzo sobrehumano realmente para pagar el alquiler. Y vuelvo a reiterarte, no sabemos además tampoco, imagínate que estamos hablando de una propiedad que cuesta 750 mil dólares donde hay que hacerle todos los arreglos que se necesiten para poder funcionar ahí y no sabemos cuánto va a costar tampoco el arreglo de todo eso. Claro, bueno, era una de las preguntas que le queríamos hacer a Adela Magiora, justamente hoy sí venía, que tenía que ver con eso, ¿no? Bueno, que se lo preguntamos la otra vez que tampoco lo pudo decir. Porque en realidad es un galpón eso. Claro, son cuatro paredes con un techo muy sólido, por cierto. Bien ubicado. Bien ubicado. Bien ubicado que también yo creo que no es necesario, no es necesaria esa la ubicación, sabemos que dentro de las cuatro avenidas, cerca del centro, siempre es mucho más caro, no es necesaria esa ubicación. A lo mejor se puede hacer algo acorde a las necesidades y mucho más económico. Sí, no, pensaba que hasta quizá en un terreno municipal, hasta construir algo específico para eso puede llegar a salir más económico que esa compra. Pero segurísimo. Esto me lo contaba un constructor conocido antes de ayer. Sí, gente que sabe, nosotros también lo hemos hablado con gente que sabe y nos ha comentado esto y nos ha dicho esto. No sé por qué ocurrió esto, por qué surgen estas cosas, pero bueno, no estamos dispuestos a cumplir caprichos de nadie realmente. Y menos en este momento donde sabemos que es sumamente imperioso y necesario cuidar el dinero, porque el mismo intendente lo ha dicho, que no sabe cómo le va a ir hasta fin de año, si va a poder pagar los sueldos, si no va a poder pagar los sueldos. Ustedes fíjense que hay recortes en todas las áreas. Yo el otro día, nosotros decíamos y pedíamos en la sesión anterior un programa de bacheo como hubo hace dos años atrás, que Tandil parecía un obrador y que estaba todo funcionando. Dijimos, por favor, porque no se puede andar por las calles de Tandil. Tandil es un bache, Tandil está detonado. Entonces a mí me contestan desde la secretaría, ahí estamos pidiendo, vamos a ver si compramos material y qué vamos a hacer. Bueno, eso, por ejemplo. Nilda Fernández, del Bloque Integral, está con nosotros. Otro tema tiene que ver con atención en guardia del hospital. Sí, exactamente, la atención en guardia y también la infraestructura. Vamos a hablar de los dos temas, Nilda. Primero, ¿cómo ves? Bueno, ayer hubo algunas quejas con un caso particular y la atención de la guardia. ¿Vos cómo ves este tipo de situaciones? ¿Has tenido también alguna reunión con Morando? No, en realidad no lo hemos llamado a Morando, pero sí hemos hecho un pedido de informes porque queremos saber qué personas estaban en la guardia, qué médicos estaban en la guardia y atendieron a esta persona que luego de mandarla para su casa volvió y falleció a las pocas horas. Y ese segundo caso en la semana, porque tuvimos otro caso más de una chica de 27 años también. ¿Ahora en esta semana? Sí, sí. ¿Lo había ocurrido? Si recuerdo, no, hace un tiempo. No sabía de esta semana. Una chica de 27 años con algún problemita que tuvo y... Bueno, un problema renal, en realidad. También la mandaron para la casa. Si ustedes buscan en Facebook, la cuñada salió a hacer declaraciones muy fuertes respecto a eso. También la habían mandado para su casa y la chica siguió muy descompuesta cuando la trajeron nuevamente, a las pocas horitas falleció. Eso fue el sábado y el domingo la llevaron a hacer una autopsia y la regresaron creo que el mismo domingo o el lunes. También había ocurrido eso en la guardia del hospital. Es lamentable lo que nos está ocurriendo. Muy grave y muy serio. ¿Han visto como negligencia de mala praxis, digamos, de la gente que ha tocado en la atención? Nilda, ¿cómo lo ves? Y realmente no lo desconozco, no lo sé. Yo creo que si vos vas a cualquier hospital, no a este hospital, a cualquier hospital y te mandan para tu casa porque te dicen que no tenés nada y volvés al otro día o a las ocho horas y te descompensás y te ocurre lo que le ocurrió a esta gente, y yo creo que sí, que debe haber alguna negligencia, que debe haber algún problema serio. Esto no ocurría normalmente en este hospital. Nos llenábamos la boca y decíamos que el hospital Ramón Santa Marina era lo mejor que había en Tandil. Si tenés un accidente, si te ocurre algo, anda al hospital. Es la mejor terapia, es la mejor atención. Siempre decíamos esto. En realidad, yo me sentía orgullosa del hospital que teníamos y ahora me siento temerosa con el hospital que tenemos. Sí, ayer intentamos hablar con Morando, también con Fernando Fernández, y no, iban a decidir si mandaron un comunicado en conjunto o algo que en definitiva, bueno, no nos llegó. A ver, obviamente los concejales tienen la obligación de buscar la respuesta, los periodistas también, insisto, Paola estuvo ayer tratando de buscar una respuesta y no la consiguió. Y es extraño porque antes, esto es más a modo de contarles un poco nuestra realidad, antes resultaba un poco más fácil poder charlar con autoridades de salud, con autoridades del hospital. Ahora la cosa es como muy hermética. Más formada. Muy hermética. Y que me parece que en definitiva va en detrimento del hospital, del gobierno de Lungui, porque cuanto más se demora en dar una explicación, más suspicacias hay, más conclusiones uno saca sin tener la información que corresponde. Claro, ayer justamente Gastón Morando decía, se están diciendo cualquier barbaridad, decía él. Bueno. Entonces, a lo cual varios periodistas que estábamos en un lugar le propusimos que hablara, porque si ellos tienen la verdad, por lo menos su verdad, y los médicos, y tal vez después de un proceso se determine que murió por otra cosa, y que no fueron culpables, entonces está bueno tener siempre las dos campanas. Lógico que la gente sale a hablar frente a esta cosa. Perdón. Porque no tiene información. Exactamente. Cuando no hay una respuesta, es que realmente lo que decía Gastón, es cierto, cuando no hay una información oficial, se va a llegar a decir cualquier cosa, pero cualquier cosa, y más hoy con las redes sociales. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Y bueno, dar la información oficial, o por lo menos la información oficial, que va a ser la verdad, en este caso, de las autoridades del hospital. Sí, además todo es constatable, porque vos podés decir, tal persona entró a tal hora, a la guardia, la atendieron tales profesionales, tuvo tal diagnóstico, con esta historia clínica que queda sentada en una base de datos, porque por supuesto que todos se asientan en el hospital, nos dan a conocer eso y se terminó la... Cuanto más se demora, más suspicacias van a correr, y le gusten o no les gusten a los funcionarios, es así, no queda otra. Pasó en todos los tiempos y mucho más... Seguirá pasando ahora. Pero además la gente se preocupa, porque es un lugar público, y uno frente a un accidente siempre va a ir al hospital, entonces, y a entrar por una guardia. Entonces, ¿cómo no te vas a preocupar de las cosas que pasan ahí? A ver, tienen la suerte, no sé si es suerte, pero creo que es lo que corresponde, digo, que los medios serios no vamos y salimos a tomar cualquier hipótesis que circula por las redes sociales y la damos como noticia. Tienen la suerte de que en Tandil, particularmente, bueno, por lo menos no hago cargo de lo que nos toca, que es lo que corresponde, por supuesto, pero no siempre ocurre. Muchas veces se toma algo de las redes sociales y se lo da como cierto. Acá no ocurre, tienen la suerte de que acá no ocurre. Sí, es verdad, son muy serios, la prensa acá en Tandil es seria y respetuosa de esas cosas. En general... Bueno, nosotros también, por eso yo decía, hicimos ayer un pedido de informes que vamos a presentar mañana, lo hemos terminado, bueno, queremos información. Ayer, casualmente, yo lo vi a Gastón, pero no pude conversar con él, después cuando me di vuelta que terminaba este evento que hubo del Defensor del Pueblo, el sorteo, yo me di vuelta para ir a hablar con él, bueno, ya no estaba más, ya se había ido, pero sí, sí, por supuesto que me gustaría mucho hablar con Gastón Morando de este tema. Pero, ¿qué hacer una pausa? ¿Querés dejar algún tema? No, que después terminemos también con el tema hospital-infraestructura, los ascensores, bueno, y todo. Bueno, eso también lo vamos a charlar. El despierta con la concejal Nilda Fernández, concejal por integral. Nilda, para terminar de hablar del tema hospital, ahora vamos a la infraestructura, ascensores, tema ascensores, la mala suerte de la licitación, la mala suerte del aumento del dólar, la mala suerte de la empresa que cayó. Bueno, realmente nosotros seguimos preocupados, como te decía, por todo lo que pasa en el hospital. Recibimos en el Consejo Deliberante un informe lapidario de los ascensores, lapidario. Tenía que ser, ya lo teníamos que sacar con dictamen anticipado, con no sé qué, con cuántas cosas. Firmado por la ingeniera de Rico. Exactamente. Entonces dijimos, bueno, es algo que se necesita, sabemos que hubo en algún momento problemas graves con el ascensor del hospital. Allí todo el personal del hospital, los enfermos, los médicos, bueno, todos usan el ascensor del hospital. Dijimos, bueno, vamos a votar para sacar el ascensor del hospital. Y se cae la licitación por cuestión de dinero, que no lo mantuvieron, que pasaron ya un mes y medio de haber pasado un mes y algo. El ascensor del hospital ahora anda maravilloso, según los informes y según lo que dicen. No hay ningún tipo de peligro. Los están mirando, los están revisando día por medio. Antes lo hacían una vez por semana. Entonces, estas son las cosas que tampoco se entienden, ¿no? Cuando a uno lo apuran y le dicen, hay que hacer esto, y uno dice, sí, es para el hospital, es para la salud, ponemos, tenemos toda la buena voluntad, toda la mejor voluntad. Y hoy no pasa nada con los ascensores. Se iba a abrir una licitación el martes, no se abrió ahora, no sé cuándo se abra la nueva licitación, pero realmente nos preocupa mucho, nos preocupa la falta de responsabilidad y de seriedad de los funcionarios. Esta es la verdad. ¿Por qué hoy no se puede firmar un dictamen con un informe lapidario y a la semana siguiente decir que pueden seguir funcionando? Realmente es tremendo lo que nos está pasando. Realmente es tremendo. Yo pido que sean más serios, más responsables. Entonces, nosotros estamos dispuestos a colaborar y ayudar en todo. De hecho, se lo hemos demostrado porque hemos votado todas las cosas cuando han venido al Consejo Deliberante, lo hemos hablado y hemos acompañado. Y queremos seguir acompañando. Somos una oposición constructiva, no somos una oposición destructiva. Además, les presentamos proyectos alternativos, estamos dispuestos a todo. Esto lo hemos hablado con el jefe de gabinete, con Juli Lichiribetti, y nosotros seguimos en ese camino. Lo que sí pedimos del otro lado, reciprocidad en todas estas cosas. Porque nosotros queremos ser serios con la sociedad y con la gente, la gente que nos ha votado, y darle respuestas serias, pero de esta manera no lo podemos hacer. Nos parece tremendo. Próximo 3 de septiembre, la apertura nuevamente de sobres, para la licitación de las obras del hospital. Para el ascensor. Claro, los ascensores. ¿Ustedes pueden controlar también el tema de los presupuestos que se pasen, que no esté sobrevaluada la obra de los ascensores, Linda? Nosotros podemos estar cuando se abren los sobres. Sí, sí, realmente. Recuerdo que cuando yo estuve en el Consejo Deliberante, los primeros años, lo hacíamos e íbamos a la apertura de sobres, después dejamos de hacerlo por una cuestión de tiempos, pero lo podemos hacer perfectamente. Está en Isla Fernández. Ya sobre el final, porque estamos pasados. Hay una preocupación en el bloque por el tema de perros peligrosos, no solamente en el centro, sino en el resto de la ciudad. Bueno, Sánchez Chopa ya algo dijo, pero ¿ustedes qué es lo que están planteando? Nosotros estamos haciendo también un pedido de informes, a ver cuál es el protocolo que se ha manejado con este tema. Sabemos que por Sánchez Chopa, que es una dirección la de bromatología que está trabajando bien, creemos que está trabajando bien por los informes que tenemos, pero en realidad Sánchez Chopa dice que él actuó de oficio. Nosotros decimos, ¿por qué de oficio? Si en el hospital, cuando llega alguien con un problema, tienen que dar aviso a las autoridades pertinentes respecto a ese problema. O sea que lo había mordido al jovencito, a un niño de 14 años, un perro, y no se había enterado nadie. Realmente desde el hospital no se había avisado a las áreas correspondientes. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Queremos saber por qué pasan estas cosas. Queremos saber si había habido una denuncia previa respecto a este animal. Decimos que hay una ordenanza, que es la 9740, que es tenencia de animales peligrosos. Esta ordenanza habilita a bromatología a trabajar sobre el tema abiertamente. Hay que hacerle algunas modificaciones a esa ordenanza, que después que la citamos acá, pero después que la estuvimos leyendo, es en cuanto a los valores que tiene para las multas. Eso ahí, por ahí habría que modificar algo, pero hay una ordenanza que lo habilita como para poder trabajar, como para poder retener el animal, como para poder... Pero bueno, obviamente, si no le avisan las autoridades sanitarias cuando va al Centro Integrado de Salud, no le avisan a bromatología, no puede saber nada. Actúa de oficio. Falta coordinación. Sánchez Chopa nos ha contado acá que la estadística de mordidos es altísima. Mordidos denunciados, es decir, que denuncian en bromatología la mordida de un perro. Es altísimo, no recuerdo qué número era, pero 6 o 7 por día eran. Sí, creo que 7 por día era una barbaridad. Realmente es una barbaridad. Por día. Hay que tomar recaudos en esas cosas, tiene que haber un registro. Las multas preventivas son multas educativas, digamos. Como que todo se cobre y que tenga un valor que impacte en el bolsillo, lamentablemente, para que uno pueda tener después cuidado con el perro. Y además, cobrarse en la tasa retributiva de servicios de esas personas. Porque también, si no, es muy complejo poder cobrarle la multa. Bueno, esto habría que ver si realmente se puede llevar a la tasa retributiva de servicios. A través de bromatología. Sí. Y me parece que, bueno, hay que poner el foco muy fuertemente sobre eso. Porque la persona que tiene animales, y sobre todo la que tiene animales peligrosos, como ese tipo de animal, tiene que ser sumamente responsable. Entonces, esto también hay que manejarlo, hay que educar. Como vos decías, puede ser multas educativas. Bueno, nosotros vamos a acompañar desde el Consejo Deliberante todas estas cosas. Hoy, además, vamos a proponer la modificación de las multas, de los valores en las multas. Bueno, todas estas cosas que estamos trabajando y estamos detrás de todo esto. Nilda, nos quedan temas, pero ya se nos pasó el tiempo. Te agradecemos mucho. Y bueno, sos permanente invitada. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy una eterna agradecida. Siempre les agradezco. Porque, bueno, estas cosas que surgen, y para que ustedes sepan cómo estamos trabajando, de qué manera lo estamos haciendo, y estamos dispuestos siempre a más. Gracias a ustedes. Gracias por aceptar la invitación ahí sobre Último Momento también. Gracias. Me encantó igual, ¿eh? Me encanta. Gracias, Nilda. No me importa en mí tener Último Momento. Estoy de la misma manera que están ustedes para nosotros, yo estoy para ustedes. Gracias, Nilda. Nilda Fernández, charlando con nosotros, concejal de...